Black Mass Decker les presenta esta licuadora coctelera, es la XL Blast. Vean que práctica. En la tapa trae el vasito medidor, luego ponemos los ingredientes que queramos para nuestro coctel. Tiene un panel digital con cuatro potencias. Y así tenemos nuestro delicioso coctel. Y para mantenerlo más frío, trae esta funda térmica. Recuerden, la licuadora coctelera XL Blast, por supuesto de Black Mass Decker. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos una mañana más acá a Viviendo en tu Cocina. Quiero compartir con ustedes el día de hoy nuestro queque chispas. Como les dije ayer, es un queque preparado con bananos. Aquí tenemos los bananos hechos puré. Y tenemos también piña de lata. Esta es una lata de 576 gramos que la escurrimos y ahora la vamos a picar en cuadritos. Después, cuando ya está picada en cuadritos, la apartamos porque la vamos a ocupar casi que al inicio de la receta. Bueno, pero yo esto no lo voy a hacer en cámaras porque no quiero desaprovechar estos minutos tan importantes que tenemos para compartir todos los detalles de nuestro queque. Vamos a poner en nuestra batidora primero a batir tres huevos. Por acá tengo los tres huevos. Vamos a poner con los huevos las dos tazas de banano. Lo importantísimo es que estos bananos estén muy maduros, ojalá con la cáscara con puntos negros. Puede ser aproximadamente unos diez bananos, depende del tamaño. Entonces medimos las dos tazas. Vamos a batir entonces los huevos con el puré de banano. Y vamos a comenzar a agregar por cucharadas el azúcar. Dos tazas de azúcar que vamos a ir agregando por cucharadas. Siempre batiendo. Y dejamos batir después de que terminamos de agregar el azúcar unos cinco minutos. Es un queque un poco diferente el procedimiento a los demás, ¿verdad? Por eso tiene una textura diferente, ya la van a ver. Muy bien. Batimos entonces cinco minutos. Por aquí tengo los ingredientes secos, pero todavía no se los voy a dar para que les queden en orden. Si no, después a la hora de revisar la receta les queda un poquillo desordenado. Ustedes saben que me gusta ir exactamente, irles dando la receta como la van a tener por escrito. Mientras transcurren los cinco minutos vamos a nuestra pizca de motivación. Hoy es el único día en el cual tenemos poder. No dejes que tú hoy sea robado por el fantasma del ayer o la lista de pendientes del mayana. Muy bien. Ahora voy a incorporarle una cucharadita de vainilla. Y tenemos también 230 gramos, o sea, dos barras de mantequilla que está derretida y fría, ¿verdad? Siempre batiendo la agregamos. Continuamos batiendo. Ahora sí, vamos entonces a cernir los ingredientes secos. Voy a poner tres tazas de harina. Tres tazas de harina. Con una cucharadita de bicarbonato. Una cucharadita de polvo de hornear. Una cucharadita de canela. Y vamos a poner un cuarto cucharadita de sal. Serían entonces tres tazas de harina. Una cucharadita de bicarbonato. Una cucharadita de polvo de hornear. Una cucharadita de canela. Y un cuarto cucharadita de sal. Cernimos. Y ahora, estos ingredientes. Vamos a incorporarlos a nuestro batido en forma continua. Pero eso lo hacemos mejor después de la pausa. Ya casi regreso. Bueno, y continuamos con nuestro queque chispas. Vamos entonces ahora a bajar la velocidad de la batidora. Y comenzamos a incorporar los ingredientes secos en forma continua. Como les había dicho. Hasta incorporarlos completamente. Para agregar por último. Aquí tengo ya la piña. Recuerden que era una lata de piña. De aproximadamente 576 gramos. Que está escurrida. Y la picamos en cuadritos. Tengo también ya el horno. Recalentado a 350 grados. Tengo el horno Black & Decker. El que es profundo. Y recuerden que ese horno Black & Decker. Perfectamente le cabe el molde a Viviana. Que es el que vamos a utilizar. Ahí lo están viendo. Este horno es el CTO 650. Con mucho gusto lo pueden conseguir llamando también aquí a nuestras oficinas al 2225 4050. Igual que el molde a Viviana que es el que tenemos por acá. Que ya lo tenemos engrasado. Forrado con papel encerado. Vuelto a engrasar y en harina. Recuerden que el molde a Viviana es un molde de corona ancha. De 14 tazas de capacidad aproximadamente. Que el que lo quiera conseguir también lo consiguen acá. Llamando al 2225 4050. Entonces vamos a verter. La pasta. Luego llevamos al horno. Y al salir del horno. Mientras se enfría vamos haciendo el foch. O el glaseado. El chocolate que es delicioso. No les recomiendo hacerlo desde antes. Porque comienza a secarse. A endurecerse. Entonces tiene que estar ya el queque casi. En el momento de desmoldar. Para hacerlo. Es un queque muy rico para cumpleaños. A veces me dicen. Quiero un queque de cumpleaños. Pero que no sea el tradicional queque de vainilla. Pues así. Yo sé que lo que buscan son como sabores dentro de la pasta. Por eso aquí se abre este que es muy muy sabroso. Y lo pueden utilizar perfectamente como queque de cumpleaños. Entonces lo llevo al horno. Esperemos que pase el tiempo. Y ya lo vamos a ver. Cómo sale del horno. Y así sale entonces nuestro queque del horno. Estuvo por una hora a 350 grados. Igual ustedes lo van a sacar. Lo dejamos enfriar dentro del molde. Como siempre acostumbramos. Luego le pasamos la espátula alrededor. También nos lista la corona. Y volcamos en el platón de servir. Así de sencillo. Rico que está. Delicioso. Y ahora con lo que le vamos a hacer de chocolate. Van a ver que rico. Vamos entonces a preparar. Esta cobertura. O este glas de chocolate. Como quieran llamarlo. Vamos a poner en esta ollita. Al calor. Una taza de chocolate chips. De chispas de chocolate. Esta semana usamos las chispas en las galletitas. Que vamos a hacer. O las galletitas que hicimos más bien el martes y hoy. Una taza de chocolate chips. O chispas de chocolate. Y aquí ustedes las pueden derretir a calor bajo. Opcional. Pero completamente opcional. Si le quieren poner amaretto. Si le van a poner amaretto que sea amarito lisano. Le vamos a poner. Una. Dos. Cuatro cucharadas de amaretto lisano. Si quieren. Si no. No le ponen nada. Y dejan que los chocolate chips se derritan solitos. ¿Verdad? Vamos a recordar el teléfono de los licores y crema lisano. 24, 41, 45, 45. Le damos el calor. Le damos hasta que se derrita calor bajo. Y recuerden que el chocolate no debe hervir. Así que es muy fácil. Cuando ya vemos que quedan trocitos nada más. Lo apartamos del calor. Y con solo revolverlo. Se derrite. Y digamos en este punto. Ven que queda así un poquito. Nada más. Apartamos del calor. Vamos para acá. Revolvemos con fuerza. Y ya vamos adquiriendo la textura homogénea. El mismo calor. Está concentrado. Hace que se derrita todo. Sin que llegue a hervir. Ahora tenemos que agregarle el dulce de leche. Pero eso lo hacemos si quieren. En la próxima parte del programa. Bueno, vean cómo está. El chocolate delicioso. Entonces, aún cuando está tibio. No importa. Inmediatamente puede ser que apartemos del calor. Le vamos a poner una lata de dulce de leche. Esta pesa 360 gramos. Y queda delicioso. Por eso les decía que es un queque sencillísimo. Y exquisito. Mezclamos ahora sí hasta incorporar. Y es importante, como les comenté. Que ya el queque esté frío. Cuando hagamos esto. Porque sí tenemos que trabajarlo. Porque al enfriarse completamente. Comienza ya a endurecerse un poquito. Entonces ya después nos es muy difícil distribuirlo sobre el queque. Vean qué rico. Es como un pollo. Entonces vamos a partir el queque por la mitad. Para ponerle en el medio. Y luego arriba. ¿Verdad? Aquí que tiene una textura húmeda, como les dije. Vamos a partirlo acá. Con el cuchillo de cierre. Tenemos nuestra paleta. Vamos a pintar esa capa. Vamos acá. Para que esa textura tiene nuestro queque. Tenemos los pedacitos de piña. Entonces ahora. Vamos a poner. Nuestra crema de chocolate. En el medio. Extendemos. Y luego cubrimos todo el queque. Estos sabores se complementan de lo mejor. Banano con chocolate. Pues ya lo sabemos. ¿Verdad? Que es delicioso. La piña. También. Dulce de leche. Ni se diga. Por eso les comenté. Que es un queque. Que les va a gustar. A la mayoría. Ponemos entonces ahora. La otra capa encima. y ahora vamos a cubrir toda la superficie muy bien, pues lo ponemos en toda la superficie y después lo dejamos caer un poquito porque no va a caer mucho así a los lados nada más como para que cubra la orillita, lo ven así y también aquí en el centro ya casi que estamos listos para servir yo tengo unos sorbetos, unos barquillos lo que ustedes quieran poner de decoración se los voy poniendo y si quieren nos vamos a una pausa y ya casi regresamos con más bueno y con una pequeña decoración pero bien bonita, aquí tenemos nuestro queque chispas, espero que les guste bastante, que les parece si revisamos ahora la lista de ingredientes para nuestro queque chispas necesitamos 3 huevos 2 tazas de bananos hechos puré 2 tazas de azúcar 1 cucharadita de vainilla 230 gramos de mantequilla derretida 3 tazas de harina 1 cucharadita de bicarbonato 1 cucharadita de polvo de hornear 1 cucharadita de canela 1 cuarto de cucharadita de sal y una lata de piña escurrida de 576 gramos y para el foch de chocolate o la cobertura vamos a necesitar 1 taza de chocolate chips o chispas de chocolate 4 cucharadas de licor de amaretto lisano que es completamente opcional y una lata de dulce leche de 380 gramos y ahora vamos a nuestro calendario de recetas para ver que tenemos para mañana para mañana tenemos la riquísima cazuela de mariscos al curry vamos a combinar 3 ingredientes deliciosos que es la leche de coco al curry y el chile panandina así que con este suculento plato los espero mañana a las 10 de la mañana bueno amigos que Dios los colme bendiciones se cuidan muchísimo se portan muy bien gracias por ser siempre tan especiales los quiero muchísimo y hasta mañana chau